En soledad hecha, señores, nos encanta la mosteada, como ya es tradición, realizamos una octava, hoy estamos retomando esta linda tradición, pero antes de continuar, aprovecho la ocasión, una disculpa sincera, les pido de corazón, si en la muerteada primera no tuvieron la atención, lo menos que se merecen es la fiesta, disfrutar, oh mi gente tan bonita, gracias por siempre apoyar, yo les deseo lo mejor, que disfruten esta fiesta, en el nombre sea de Dios, hasta que nos amanezca, el barrio de los laureles, llegamos a rajatabla, retomando la batuta, nos trajimos a la diabla, la diabla viene con todo, sus músicos no se agotan, y porque cuando la diabla toca, los laureles se alborotan, esta diabla no es pistera, no es una banda cualquiera, como los originales de arriba, tienen su sangre, sangre mortera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!